Un día estaba en casa, sola, jugando ahí con mi música, y veo que buscaban niños en una publicidad para un programa de televisión. ¿En la tele? En la tele. Entonces le digo a mi vieja, le digo, mamá, llévame, por favor, dale. Mi vieja tenía tres trabajos, me dice, no, hija, pero aparte, imposible. ¿Y tenías seis? Tenía, sí. Nueve, cumpliendo diez, por ahí. Muy pequeña. Entonces mi vieja me dice, no, hija, no me lleva. Mi hermana, Anita, que es cinco años mayor que yo, en ese momento tenía quince, catorce, me dice, yo te llevo, yo te llevo. Mi hermana me espera afuera y yo entro y me preguntan de dónde venía, digo, de mi casa. Me dicen, no, corazón, ¿de qué agencia? ¿Quién es tu manager? Digo, no, no tengo. Me dicen, ¿y qué haces acá? Yo no entendía. Le digo, bueno, no me vas a hacer bailar, cantar, nada, vine hasta acá, full caradura yo. Y, bueno, me toman, no sé, el perfil, todas estas cosas aburridas de los castings, y yo me voy recaliente puteando, diciendo, pero no me hicieron hacer nada, yo vine hasta acá, ¿viste? Como yo era muy extrovertida. A la semana llaman a mi casa, atiende mi madre, que nunca se había enterado que yo me había ido al casting. Atiende mi madre y yo veo que mi madre dice, sí, mi hija Mariana, sí, ¿qué casting? Y la hago mamá, sí, sí. Y ahí mi vieja se entera que me había escapado de mi casa para ir al casting, y obviamente me retó como corresponde, pero yo había quedado, me estaban llamando. Entonces, mi mamá, de muy mala onda, me lleva a esa segunda prueba, para la que me estaban llamando, y ahí empieza un proceso en el que termino quedando en la primer serie que hice en mi vida.